Bienvenido a tiendaerótica.com.co Te presentamos la línea de Puro Instinct Una colonia muy suave con un concentrado de feromonas para atraer hombres o mujeres Conquista el amor de tus sueños con todas las armas de las que dispones De efecto magnético y atrayente con el sexo opuesto Puro Instinct Huele rico, mientras tu pareja inhala los efluvios sexuales que la predispondrán a mantener eróticas situaciones